Este es el Redmi Note 8, un teléfono de la gama media de hace varios años y mira lo que pasa Llegó el Circle to Search 100% funcional, le llegó la inteligencia artificial a este teléfono que aún tiene MIUI 12 Si quieres saber cómo tenerlo pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y sobre todo de esta función llamada Circle to Search Que de momento en los teléfonos de Xiaomi solo está en la serie Xiaomi 14T y en los teléfonos Flip de Xiaomi como este de por aquí Sin embargo tranquilo quizás no tienes un teléfono Flip de Xiaomi pero tienes un teléfono aún de la serie Redmi Note Como este Redmi Note 11 o este Redmi Note 9 o quizás también como este Redmi Note 8 Pro Y vamos a probar la inteligencia artificial en estos dispositivos Como te mostré al inicio hoy lo vamos a poner a prueba en el Redmi Note 8 Es el teléfono más antiguo que tengo yo aquí en casa y lo vamos a poner a prueba Ya te mostré al inicio que sí funciona y ahora te voy a mostrar nuevamente que deslizando solamente así Vamos a poder acceder al Circle to Search Está 100% funcional y hoy te voy a enseñar a cómo tenerlo en tu teléfono de la gama media o de la gama baja E incluso en un teléfono bastante antiguo como es este Redmi Note 11 Recuerden que ya estamos en la serie Redmi Note 13 y ya hace poco ha salido la serie Redmi Note 14 en China Así que este teléfono ya tiene unos 6 años en el mercado pero le vamos a poner la inteligencia artificial De momento te voy a mostrar cómo es que funciona y está funcionando sobre cualquier aplicación En este caso lo voy a poner a prueba aquí en el Chrome y solamente haciendo este gesto va a poder ingresar rápidamente Ahí ustedes pueden ver he seleccionado esta imagen y me da resultados El Circle to Search funcionando en teléfonos de la gama baja, teléfonos antiguos como este Redmi Note 8 Eso significa que en el Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi Note 11, Redmi Note 12, Redmi Note 13 Está funcionando sin ningún problema Además si es que no quieres tener esta función también lo puedes hacer deslizando desde arriba Y haciendo tap sobre esa opción y ya puedes seleccionar lo que tú desees y vas a poder buscar Lo más interesante es que está funcional sobre cualquier aplicación Para estos ejemplos solamente estoy utilizando el Google Chrome Sin embargo recuerda que tú puedes hacerlo sobre la aplicación que tú desees sin ningún problema Ahí lo puedes ver, ahora es otra imagen Y lo está buscando de manera normal, de manera 100% funcional y de manera también fluida Fuerza bala, basta de bla bla bla, quiero saber cómo lo voy a tener Lo único que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Es un link directo y si te gustan los links directos y no te gusta que salga mucha publicidad Déjame un comentario que eso me ayuda muchísimo Y si es posible darle una manito arriba a este video Ingresamos a ese link directo y lo que vamos a hacer es descargar esta opción Ya que te va a aparecer algo parecido a esto Que va a decir Fersabala Google CTS de Circle to Search Está funcionando en el Redmi Note 8 Le damos tap en descargar de todos modos Solamente son 2 megas chicos, 2 megas Luego le damos tap directamente en abrir En el caso mío yo ya lo tengo instalado pero lo voy a volver a instalar Para que ustedes vean que es 100% funcional Instalar nuevamente Ustedes han visto que ya está funcionando pero lo instalo nuevamente para que ustedes puedan ver Listo, le voy a dar tap en listo o en abrir No hay ningún problema, creo que ya se está pasando a la opción de seguridad automáticamente Recuerden que los teléfonos de Xiaomi analizan los problemas de compatibilidad Y si es que tiene problemas de seguridad Pasó todo, le doy tap en abrir y listo No va a abrir absolutamente nada Esto en los teléfonos un poco más antiguos Pero en teléfonos un poco más modernos quizás te va a salir una opción Solamente le das en la X sin ningún problema Una vez que instales te va a instalar esta aplicación de por aquí Ahí tú lo puedes ver Google CTS Circle to Search Ingresando ahí ya puedes ver que está funcional Aquí me sale ya la opción del Circle to Search Y ya está funcionando completamente Ahora Fersabala quiero tener accesos directos Te voy a enseñar los dos accesos directos que yo estoy utilizando Primero en la parte superior, lo único que tienes que hacer es ir a la opción de editar tus toggles Esta opción de por aquí Y vas a buscar la opción del Circle to Search En este caso yo lo tengo agregado en la parte superior Lo voy a quitar para que veas todo el proceso Vas a buscar esta opción de por aquí Esta que dice Circle to Search Que parece como un arroba pero en realidad es una lupa Le damos tap en el más Y ya llega hacia arriba Lo vamos a poner en una opción que podamos tener acceso Creo que allí está bien Y luego le voy a dar tap en hecho Eso significa que ahora deslizando Ya puedo tener acceso al Circle to Search Por ejemplo aquí cuando ingreso a una página de Google Solamente deslizo Voy a esta opción que he agregado Y luego solamente tengo que hacer el círculo Sobre la imagen que yo deseo buscar Es más, no solamente sirve para eso chicos Sino que también si deslizo Y voy al Circle to Search Lo que puedo hacer es también en esta opción de aquí Traducir Como ustedes pueden ver Lo va a traducir de español En este caso lo puedo poner Que lo traduzca por ejemplo al inglés Le doy tap en inglés y listo Lo va a traducir del español al inglés Y ahí ustedes pueden ver Ya dice After Elon Musk Ya aparece el texto en inglés Porque antes estaba en español Si ustedes pueden ver Ahí está en español Y lo ha traducido O sea no solamente puedo buscar imágenes Sino que también puedo traducir Ahora la última opción Que es la que yo recomiendo utilizar Es esta de por aquí Ahí ustedes pueden ver Que cuando yo deslizo hacia abajo Ya me aparece automáticamente El Circle to Search De una manera más fácil Y me aparece sobre cualquier aplicación Así que no tengan ningún problema Vamos a activarlo rápidamente Para eso vamos a ir a configuraciones Vamos a buscar la opción Que diga bola flotante En este caso me aparece Dentro de ajustes adicionales Creo que si en ajustes adicionales Aquí está bola flotante Y la vamos a activar Por lo general a ustedes Le va a aparecer desactivada Lo activamos Luego vamos a ir a gesto preferido A ustedes les va a aparecer en toques Nosotros lo vamos a poner En la opción de deslizar Muy bien Ya hemos activado casi todo Ahora vamos a la opción Donde dice seleccionar Accesos directos Aquí a ustedes En esta última opción Les va a aparecer atrás Lo que vamos a tener que hacer Es ir a la opción Donde dice Apps Aquí al último Y luego vamos a buscar Google CTS Esta opción de por aquí En el caso mío Yo ya lo tengo activado Y lo último que vamos a mover Chicos Vamos nuevamente Hacia atrás Hacia atrás Y dentro del menú De bola flotante Lo último que vamos a mover Es esta opción Que dice área de activación Ingresamos Y les va a aparecer De esta manera Les recomiendo Que le den toda esta opción Para que esta flechita De por aquí Se ponga más al centro Y no se confunda Con el gesto De ir hacia atrás Una vez que ya tenemos eso Ya podemos salir 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 completamente Y ya les va a aparecer Esta opción de por aquí Recuerden que si quieren tener Los mejores wallpapers No olviden de visitar En Telegram Versabala Y ahí me van a encontrar Para que puedan tener Todos los wallpapers En Full HD De manera gratuita No tienen que pagar Ninguna suscripción Es gratis Ya somos más de 11,500 En la comunidad Y solamente faltas tú Es gratis Para que puedas tener Todos los wallpapers Full HD gratis Muy bien Una vez que ya has activado eso Dentro de cualquier aplicación En la que tú te encuentres Vas a poder buscarlo De manera bastante sencilla Por ejemplo Solamente tienes que deslizar Hacia abajo Haces el Circle to Search Y listo Te aparecen todas las opciones Que tú estás buscando En este caso Esta imagen Ha sido creado con IA Así que no lo busca Pero por ejemplo Aquí vamos a hacer El Circle to Search Deslizamos sobre toda la imagen Y nos busca Incluso las letras Ahí ustedes pueden ver Ha reconocido las letras Y nos da toda la información Incluso aquí también La imagen Está funcional Redmi Note 8 Teléfonos de gama media De gama baja Teléfonos antibuitos Con inteligencia artificial Si les gustó este video Apóyame con una manita arriba Déjame un comentario Para saber que valoras El contenido gratuito Que creo para ti Y conmigo será Hasta la próxima Recuerda Soy Fuerza Valla Chao Chao